Ubicado en el Parque Nacional Canaima, en el sureste de Venezuela, Roraima es la meseta más alta del escudo guayanés, un área geográfica que alberga algunas de las formaciones rocosas más antiguas del mundo. Aunque Roraima se trata de uno de los destinos más codiciados por los turistas extranjeros, el número de personas que realmente lo visita es escaso, por distintos motivos y pese a su potencial, Venezuela nunca ha sido un país con una industria turística importante. Muchas aerolíneas internacionales han cesado sus operaciones en el país, y varios países desarrollados, que son los mayores emisores de turistas en el mundo, desaconsejan a sus ciudadanos viajar a Venezuela, a menos de que sea estrictamente necesario. El Ministerio de Relaciones Exteriores británico, Foreign Office, por ejemplo, que emite recomendaciones de viaje en su sitio web, desaconseja todo tipo de visita a Venezuela, a excepción de las esenciales, debido a la delincuencia y a la inestabilidad. Cuando el Foreign Office dice eso, los seguros no cubren esos destinos, y por consiguiente, no podemos vender boletos, explica Merian Nelson, supervisora de ventas de la agencia de viajes Hurney Latinoamérica, con sede en Londres. De vez en cuando recibimos correos de gente que quiere visitar el país a pesar de la situación. De hecho tenemos una persona que nos escribe cada cierto tiempo preguntándonos si puede viajar, agrega. Pese a sus playas con aguas cristalinas bañadas por el mar Caribe y sus exuberantes selvas tropicales en la Amazonía, los atributos turísticos de Venezuela no son muy conocidos en Japón. Me sorprendió lo buena que es la comida, las arepas me gustaron, pero prefiero las cachapas. Es mi plato favorito. Me gustan con queso de mano, un tipo de queso local, que se derrite en tu boca, confiesa. Es impresionante como los venezolanos, a pesar de los tiempos que viven, son tan alegres y les encanta compartir. Siempre me dan comida dice Sabada entre risas. Eliane Souza es otra turista que asegura haber quedado fascinada con Venezuela, la gente es tan amable y tan cálida. Sigo en contacto con algunos locales que conocí durante el viaje. Fue un viaje muy agotador y bastante largo. Tomé un vuelo de Sao Paulo a Manaos por 7 horas, de allí viajé a Boa Vista y después tomé otro avión hasta Santa Helena de Guairen, una pequeña población cerca de la frontera con Brasil. Hay buenos lugares donde hospedarse con todas las comodidades, incluso hay hoteles 5 estrellas en medio de la Amazonía. También hay mucha gente capacitada pero lo que no hay son turistas, lamenta. Lo peor es que la gente en esa parte de Venezuela vive del turismo y es tan triste que antes recibían un número de visitantes decente y ahora no reciben a nadie. Según los datos más recientes de la Organización Mundial del Turismo, OMT, Venezuela recibió 427.000 visitantes en 2017, una cifra inferior al año anterior, 526.000, y menos de la mitad de los que obtuvo en 2014, 857.000. Debido a la severa crisis económica que atraviesa el país, a muchos pobladores del estado Bolívar, en el sur del país, y de otras regiones que viven del turismo, les quedan prácticamente dos opciones, emigrar o buscar otras fuentes de empleo. Muchos guías turísticos ahora están aprendiendo a pescar, por ejemplo, explica Souza, quien viajó al país con una de las pocas empresas que aún organiza viajes al país, Roraima Adventures. Su director, Joaquín Magno de Souza, recalca que si bien la demanda ha bajado muchísimo, todavía hay gente dispuesta a conocer las bellezas naturales que ofrecen las diferentes regiones venezolanas. Cuando se menciona Venezuela es generalmente para hablar de béisbol, hay muchos béisbolistas venezolanos en mi país, pero también es conocida por su riqueza petrolera y por la violencia que se vive en sus calles, dice Rayuta, otro japonés, también de Tokio. Todo el mundo me decía no vayas a Venezuela, estás loco, pero me lo pasé muy bien. Me gustó mucho el país y pienso que tomando precauciones se puede viajar, asegura el japonés en un perfecto español que aprendió tras haber vivido en Guatemala durante siete años. Cuando salía a la calle, tenía que esconderme el teléfono en el calzoncillo y jamás lo podía dejar sobre la mesa mientras comía en un restaurante, algo totalmente normal en otras partes del mundo, prosigue. También me llamó la atención lo vacía y oscura que es Caracas de noche, no hay un alma en las calles. A medianoche en Tokio hay luces y gente por doquier. El Tokiota califica como exagerada la cantidad de propaganda gubernamental que se ve en cada esquina de Venezuela y cree que la clase política del país es absurda. Cuenta que tenía reservas sobre lo que leía en la prensa de su país sobre la crisis venezolana y su actual presidente, Nicolás Maduro, pero dice el viaje le ayudó a formarse una opinión más concreta de la realidad venezolana. Chuao, una playa en la costa central del país, es un buen ejemplo. Es definitivamente un paraíso terrenal y como hay muy pocos turistas, me sentí casi como en una playa privada, observa Sabada. Después de haber visitado la selva, varias ciudades y la costa, el japonés terminó su recorrido por tierras venezolanas en Mérida, una ciudad en un pequeño valle en los Andes venezolanos, cerca de la frontera con Colombia. Llevo un mes viajando por toda Venezuela, y me pienso quedar un mes más. Aprovecho el tiempo practicando mi español, yendo a clases para aprender a bailar salsa y bachata, y también me inscribí en un curso de inglés.